Hola que tal amigos como están yo soy Raider y vamos a presentar un nuevo tutorial titulado el tema del juego del calamar y ya saben si quieren aprender canciones como esta aquí abajo les dejamos el link de la mejor aplicación de piano que es Flowkey y es hora de mover los dedos un saludo nos vemos en el siguiente vídeo amigos y no olviden dejar sus sugerencias